¡Como amo esta ciudad! Ciudad de oportunidades infinitas. ¿Estás al tiro para estrenarte? ¡Órale! Es una ciudad cualquiera, pero muy grande. No es como cualquier otra. Aquí nacen las leyendas. En Primera División, solo estamos aquí porque Dex mueve los hilos. Nudo que eso cuente como jugar en la misma liga. Claro que sí, solo que todavía no lo sabes. Pero si tienes huevos y sabes usarlos, puedes hacer lo que se te dé tu rechingada lana. A menos que te comas un balazo. ¡Hasta así acabas a lo grande! Sabes, te sacarías mucha más pasta dando charlas de autoayuda. Buenas, señor Ube. Un placer. ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? ¿Y si seguimos con el plan? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip. Tienes que robarlo. Y supongo que pertenece a un acorpo, ¿no? A Arasaka. Estamos robando unos peces muy gordos. Es lo que hay. Quien no arriesga no gana. La primera regla del afterlife. ¡Bingo! Huelga decir que lo haremos con discreción. Preferiblemente sin fiambres. Ninguno. Parece sencillo. ¡Tragad promo, cabrones! ¿Va a ser peligroso? No te preocupes, amor. Soy a prueba de balas. ¡Muena, Silvio! ¡Pero ya! ¿Qué coño acaba de pasar ahí? ¡Ay, Chidi! No deja de fascinarme. La puta primera división. ¿Contento, Jackie? Sí, se está muy pinche alto. ¡Hora de irse! ¡Ay, Dios mío! Estamos jodidos. Dex, ¿qué coño haces? No me queda otra V. ¿Y tú? ¿Quién cojones eres tú? Mierda puta. 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 Gracias.